Mario, ¿cómo subo de nivel rápido? Es muy fácil, eh. Yo te lo cuento en un momento. ¡Ju, jaja! ¡Oh! Me habéis pillado. Era yo el que estaba poniendo las voces, ¿sabes? Os voy a contar un pequeño secretito. Cómo subir vuestras figuras de Amiibo al máximo nivel sin gastar mucho, mucho tiempo. Recordad que este consejo es para aquellos que sean muy buenos jugadores de Smash Bros. Y tienen muchas figuras de Amiibo, ¿sabes? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final, porque ahí es donde está la gracia. Disfruta de Amiibo, amigo. ¿Cansado de ser humillado por tus amigos con sus Amiibos en casa de tus amigos? Pues, amigo, te voy a enseñar un truco hoy para cómo subir tus figuritas a Amiibo al máximo nivel. Yeah, motherfucker. Bueno, amigos, voy a intentar ser breve. Vete a Smash, Smash para 8, y colocas a tu Amiibo en un Smash por equipos a 60 minutos. Vais aquí a tiempo y lo modificáis aquí hasta 60 minutos. Bien, vais a hacer un 7 contra 1 contra tu Amiibo. Si no tienes más Amiibos, solamente tienes uno, pues colocas otros 7 controlados por la computadora. Y si podéis ser Little Ma, que los ataques cercanos que tiene son bastante potentes, pero bueno, que podéis poner el que os dé la gana. Y en el mapa de Onet de Earthbound, por ejemplo, es un mapa bastante pequeñito. Y ahí sucede toda la acción. En apenas 9 segundos, Link va a tener su primera baja. Evidentemente, es que son 7 contra 1. Es totalmente normal. ¿Y por qué queremos que pierda Link en este caso? Pues queremos que pierda porque perdiendo, nuestros Amiibos ganan más experiencia que ganando. Por lo tanto, vamos a ver como aquí Link, por ejemplo, llega a nivel 23 y al terminar el combate, vemos como va a subir de nivel 23 hasta nivel 37. Lo que quiere decir es que la experiencia que ha recopilado, que ha recolectado por la derrota es muy alta y lo va a pasar hasta nivel 37. Bien, mi consejo es que si tenéis ya un personaje con un nivel alto, pues que lo llevéis al máximo y a partir de ahí empieces a entrenarlo tú. Solamente un 1 contra 1 para enseñarle las técnicas que tú quieres que aprenda, que ataque de cerca, que ataque de lejos. Porque el Amiibo llega al nivel 50, pero sigue aprendiendo hasta el final de los tiempos. Mientras tú lo entrenes, el Amiibo va a seguir aprendiendo. Por lo tanto, esto es un consejo para que tú te diviertas más y que te cueste más vencer a tu propio Amiibo y que puedas luchar con él ahí como que sea más difícil. ¿Qué técnicas aprenden jugando contra la máquina? Las técnicas más salvajes posibles, pero luego ya a partir de ahí, de que sea un asesino, tú ya le entrenas. Y eso está bastante guay. Espero que os sirva y que os ayude, chicos. Soy Torium, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!